pero también la importancia en Cataluña del movimiento minguey. Supe que el gran intelectual español Eugenio II había tenido una importante relación con el diplomático Suma, que es quien creó la famosa colección de arte español Suma, que se encuentra en el Museo Prefectural de Artes de Nagasaki. El compositor y violoncelista Gaspar Casado formó pareja personal y artística con la pianista Hara Chieko y su archivo completo está guardado en una universidad en Japón. En fin, con todos estos creadores y con todas estas relaciones quisimos hacer este ciclo especialmente dedicado a la influencia japonesa o a la relación de la cultura japonesa con creadores españoles. Cuando yo hace un año descubrí el movimiento minguey y conocí el minguey Khan, me encontré con fascinación con algo que no sabía bien, y es la influencia enorme que este movimiento, que Hamada Solly, sobre todo, y el señor Yanagi habían tenido con creadores catalanes importantes, como la familia Artigas, como Eudal Serra, o Joan Miró, al que seguramente todos ustedes conocen. Y me di cuenta también, con una fascinación similar, que había un académico en España que lo sabía todo sobre esta relación y que además lo había venido escribiendo magníficamente en revistas de arte en España. El profesor Rikal Prud, me puse entonces en contacto con él, me di cuenta de que ya estaba viniendo a Japón varias veces, yo no lo sabía, y le invité a estar hoy con nosotros. Así que este ciclo, creadores españoles y Japón, no podía comenzar mejor que con la presencia del profesor Rikal Prud, que nos contará un poquito de lo mucho que sabe sobre la enorme relación entre el movimiento Minguei y el arte y la artesanía en Cataluña. El profesor Brud lleva años dedicado a estudiar la influencia de la cultura japonesa en España, en Cataluña especialmente, pero también con Picasso, Miró, en fin, le dejo ya la palabra. Es un placer, un orgullo aportar con su presencia, profesor. Muchas gracias. 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 Antes de empezar, quisiera agradecer a mi embajada la oportunidad que me han ofrecido de poder estar hoy aquí para compartir algunas de las ideas que estamos desarrollando, o investigando, o investigando, de temas actuales en cuanto a la historia del arte compartida entre Japón y España. Gracias. Agradecer también a mis dudas observantes que acogan esta charla. Agradecer también a la Fundación Ishibashi y a Japan Foundation, que son los que me pagan la estancia ahora en Japón para terminar esta investigación, de la cual hoy haré solo una pequeña síntesis. Intentaré no alargarme mucho, sino cuando sea la hora que alguien levante la mano y nos vamos y corto y ya está. Igualmente intentaré ser breve, no lo sabéis, no muy extenso. Vine hace un año, tuve la ocasión de estar aquí para presentar algunas ideas relacionadas con el japonismo, o incidencia del arte japonés, en ese caso en Barcelona y en Cataluña. Fue una presentación muy corta, de 15 minutos, para cuatro imágenes, no sé que quedó ahí con lo menos lares sin poder hablarnos y estuvo muy bien porque eso ha provocado que pudiera venir. Y hoy era lo mismo. Apuntaré cuatro cosas, no las voy a decir para que me inviten otra vez y pueda ir viniendo de vez en cuando a compartir algunas cosas. Por ejemplo, el japonismo, en cuanto a Cataluña, en cuanto a Barcelona, es una historia compleja, larga, que evidentemente tiene un momento destacado en torno al modernismo, es decir, en 1900, en un ejemplo de un cartel de 1902, creo que es. A la derecha tienen una estampa japonesa, Chirimén, de las muchas que había, que corrían por Barcelona en la época, pero es que más allá del modernismo, bueno, pues apareciendo otros artistas, que tienen a Miró cogiendo esa estampa, pegándola y convirtiéndola en una obra de vanguardia del año 17, a la izquierda pega en lava, interesándose el entorno, los artistas que descubrimos, Hariko, Sunye, en los años 20, en los años 10, 20, 30, aparecen nuevas corrientes de japonismo, lo transforman todas y de las cuales no voy a hablar. Por lo tanto, me pueden invitar otra vez a tener una noche a hablar de ello. Bueno, hoy, como no tenemos mucho tiempo, decía Bruna, evidentemente, me voy a centrar en un aspecto concreto que me parece que puede resultar interesante porque hablaremos de una época en la cual, aparentemente, pues no debería haber relaciones artísticas, culturales entre Japón y España, los primeros años del franquismo, de la autarquía, hasta los años 40, 50, 60, cuando aparentemente no hay relaciones, pues las hay. Y las relaciones que hay, pues son, creo que, atractivas y por eso intentaré explicarlas un poco, centradas en un aspecto concreto que es el descubrimiento y la atracción por el movimiento Mingue. Mingue, un movimiento japonés, que estaría muy bien poderlo presentar, yo no soy especialista en el movimiento Mingue, por eso no me voy a extender, simplemente comentar porque no esté al caso, que es una corriente de recuperación del arte popular japonés. que aparecidas en los años 20, 30 y 40 del siglo XX, en torno a unas figuras clave como fueron Yanagi Soetsu, que está por aquí a la derecha, Bernard Lynch, Hamada Shoji, también estaban Kawai Kanjiro y otros, que lo que vieron era que, pues, que debían preservar, debían revalorizar unas artesanías, unas artes populares, anónimas, que eran desconocidas por el gran público, en el sentido que habían perdido el atractivo por la sociedad moderna, época Taicho y inicios de época Showa, y querían dar a conocer esa belleza asociada a los objetos cotidianos, a los objetos útiles, a esos elementos que daban un espíritu propiamente japonés a un tipo de piezas bonitas, pero estéticas, que detrás había una filosofía y una ética en concreto, pero que los museos, la historia del arte, pues, había renunciado a ellas y no eran presentes ni en museos, ni en libros de historia del arte, ni en ninguna mirada desde este punto de vista artístico. Estos artistas, estos artesanos, estos ceramistas, estos pensadores, crean un museo, el año 36, el Nihon Nihengang, crean también la revista Koubei, crean la asociación Nihon Ninge Kyokai, de estudios del arte popular japonés, la crean en los años 30, en los años 50, tiene casi 20 delegaciones por todo el país, con una enorme incidencia, y en el momento en el cual estos personajes crean en el Japón Showa, el movimiento Nihengang, aparecen en Japón dos catalanes, dos anónimos, prácticamente, que son Audal Serra y Sels Gomes, dos amigos de juventud. Los presento por separado, pero verán que es una historia común. Audal Serra es un escultor, nacido en Barcelona en 1911, se formó con un profesor y un escultor vanguardista muy importante en la época, Ángel Farrán, y se dio a conocer como escultor surrealista en los entornos de vanguardia de Cataluña, en 1935. Ese año 1935, en el cual se va a conocer como joven promesa de la vanguardia de Cataluña, en los círculos donde están Miró, Estatalí, están los promotores de estas nuevas corrientes, ese mismo año, por motivos personales sobre todo, deciden coger un barco, irse a Japón y quedarse a Japón un tiempo. Hay motivos personales, sentimentales, hay medio que debería separarse de situaciones que vivían en la ciudad, pero la cuestión es llegar a Japón para quedarse unos meses, pero empieza la guerra civil, que se junta con la guerra mundial. Y en medio, encuentra una mujer, medio japonesa, se casa, tiene una hija, y la situación, el contexto, provoca que lo que tiene que ser un viaje relativamente corto de unos meses, se convierta en un viaje de 13 años viviendo en Japón. En esta época, tenemos, el archivo familiar conserva correspondencia, conserva fotografías, documentos, obras, muchos materiales, que son los que ahora estamos trabajando y los que han permitido recuperar los años de vida de Odal Serra en Japón, en los cuales, aparte de trabajar como ceramista, desde un inicio, se interesó por el movimiento Migue. Aquí tiene una fotografía, lo hace la sección de aquí, con la sección de cover de la Mijón Migue Kyokai. Es que, además, si vemos las piezas que empezó a comprar en ese momento, estando en Japón, en su juventud, empezó a comprar todo tipo de objetos populares, de artes populares, que eran los objetos que estaba comprando Yamagi, Hamada y el entorno del Mijón Migue, para la colección del Mijón Migue-kan, que se acababa de inaugurar. Pongo sólo dos ejemplos, para ver hasta qué punto Serra, cuando llega a Japón, aparte de ser un escultor que hace esculturas, se introduce en las teorías, en la estética y en los gustos de Yamagi, o eso, Yamagi Muniyoshi, y estos artistas del Mijón Migue. Los Otsu-e. Los Otsu-e son pinturas anónimas populares de la ciudad de Otsu, de la antigua ruta todo caído, anónimas del siglo XVIII, XVII, XVIII y XIX, que habían perdido todo valor, que estaban totalmente olvidadas, y Anagis Oetsu publicó en el año 26 la primera monografía sobre Otsu-e. Y el entorno Migue organizó las primeras exposiciones y empezaron a coleccionar Otsu-e, sólo ellos. Oudal Serra es, junto con un francés que nadie conoce, que no hemos encontrado nada, que es Jean-Pierre Oskon, igual, esto no lo he dicho otro, igual. Oudal Serra es pionero, es uno de los primeros occidental europeo que en Japón estudia y colecciona Otsu-e, hasta el punto que crea una colección propia importantísima, con obras de los primeros coleccionistas de Otsu-e, y él mismo, oudal Serra, organiza una exposición de Otsu-e en Osaka. Igualmente, Serra, como Yanagi, a Soetsu, se interesa por los Aino, la cultura que estaba al precipicio final de su desaparición, va a visitar al último, uno de los últimos jefes de por lado Aino, que era a Miyamoto Ekashimatok, visita a su mujer, Miyamoto Sak, hace retratos de ellos, dibujos, esculturas... Aquí tiene una foto de Oudal Serra con Miyamoto Sak, en junio del 47, y Anagi Soetsu, que va en septiembre del 47. Los intereses son plenamente compartidos. Pasa lo mismo con la cerámica. Colecciona cerámica de todos los hornos antiguos de Japón, de hecho, empieza coleccionando hanyuwa y termina pues piezas de shigaraki, de chiden, de mino, tamba, etc. Y colecciona también, adquiere piezas de ceramistas contemporáneos. Algunos de ellos serán posteriormente nombrados ningen kokohou, y muchos de ellos son ceramistas del movimiento ningué, como Kawaii Tenjiro, Hamada Shoji. Se interesa tanto por la cerámica que hasta deja la escultura y se pone a trabajar como ceramista. Practicará, empieza a estudiar técnicas japonesas, la laka, grabado japonés, silografía... Y tenemos varias fotografías de sus exposiciones en Osaka y en Kobe, de cerámicas realizadas por él a lo largo de tres años en Japón, todas ellas siguiendo modelos japoneses. Aquí tienen, por ejemplo, el esmalte Tenmoku, el kaki, que es característico de cerámica de tamba, de la cerámica de Mashiko, y todas ellas con este cera marcado como de producción japonesa de Udal Serra. Al mismo tiempo llega al pont Celso Gómez. A partir del inicio del franquismo hasta la democracia, el mismo se llamara Celso Gómez, pero la familia siempre se llamó Celso Gómez, de nombre de este cambio entre Celso y Celso, pero en todo caso Celso Gómez era un amigo de infancia de Udal Serra, en Barcelona, habían ido a los Pirineos de excursión, se había ido a Mallorca de excursión, eran miembros del mismo centro de excursionismo de Cataluña, luego perdieron el contacto, Celso Gómez se fue a América, y con el fin de la guerra civil española de América, Celso Gómez decide ir una temporada a Japón, y se encuentra casualmente a Udal Serra. El encuentro, es un feliz encuentro entre dos amigos de juventud, y al cabo de semanas, Celso Gómez descubre también el mundo inglés, y lo descubre sobre todo a través de los juguetes. Se entusiasma de tal forma, la correspondencia que conserva la familia es increíble, porque vemos las cartas de Celso Gómez a su padre, que le dice, él llega en septiembre del año 39, en noviembre dice, he encontrado cuatro kokeshis, me han encantado, las compro. Seis de diciembre, he encontrado seis kokeshis más, las compro enero, he encontrado quince, las compro, he encontrado veinte más, las compro. En un año y medio pasó a tener más de cuatrocientas kokeshis. Formó una de las principales colecciones de kokeshi, aquí se ve un poquito, de antes de la Segunda Guerra Mundial, que se conservan actualmente en Europa, y conoció a los principales coleccionistas de kokeshi de Japón. Se hizo amigo de ellos, este, por ejemplo, es Komenami Shoichi, muy amigo de Yanagi Soetsu, Yanagi Numinoshi, y a través del mundo de los juguetes populares y el Gal Serra, descubrió el mundo mimei. Y formó, pues, una colección, cerámicas, su biblioteca antes de desmontarse, la casa donde estaba, donde había las publicaciones del Nikkei Kan, los libros de Yanagi Soetsu, libros en japonés que no podía ver, pero de da igual los compraba porque había imágenes que le interesaban. Y los dos, por lo tanto, compartieron esta fascinación por este descubrimiento de algo que nadie sabía, que era el surgimiento de esta recuperación, de esta estética popular japonesa, que valorizaba objetos cotidianos, objetos anónimos, objetos que estaban a punto de desaparecer. Vuelven a Barcelona, uno llega al año 46 y el otro 48, y es una foto de ellos dos, Serra y Gomis, en casa de Gomis, con un montsuey y una escultura de Serra, y deciden que esto tienen que explicarlo, tienen que difundir de algún modo. Los dos vuelven a Barcelona con dos colecciones importantes de arte Nikkei, de artesanías japonesas, similares a las que se formaron en Japón. Y la respuesta la encuentran en la idea de organizar una exposición de arte popular japonés, que pone una de las primeras exposiciones de arte japonés de Europa. Porque, como estoy aquí con corbata y pone a Universidad de Barcelona y tengo que vigilar y ser curioso, y cuando dice que es la primera, seguro que sale alguien que dice que hay una anterior. Y como, yo no he conseguido encontrar ninguna anterior a esta. No diré que es la primera porque no se puede afirmar, pero, si no es la primera, es una de las primeras grandes exposiciones en Occidente de arte popular japonés. Todas las piezas se conservan, se conservan fotografías que muestran como esta exposición organizada perdón, por el grupo de vanguarda Cobalto 49. Esta exposición facilitó el acceso del movimiento Mingue a los artistas de la magia en Cataluña. Tienen un ejemplo más claro que es Joan Miró en la inauguración, junto con Eudald Serra, que estaba fotografiado por el hermano de Selsgón, visitando los Otsue, que le interesaron esencialmente, y visitando estos objetos populares que, como veremos, posteriormente el mismo Miró también coleccionó. La historia está en que, cuando vuelven a Barcelona, llevo ya un rato hablando, y el título no se corresponde con lo que he explicado, porque hablamos de Mingue en Cataluña, hablado artiscal en Japón. A partir del año 50, a partir de esa exposición, el movimiento Mingue, podemos decir que, empieza a desembarcar en Cataluña. Y lo hace en torno a un grupo, podríamos decir de artistas y promotores culturales, pero podríamos decir un grupo de amigos. Eudald Serra, que vive 13 años en Japón, su amigo de juventud, Sels Gómez, que convive con Eudald Serra en Japón durante siete años, juntos en Japón. Los dos de los hermanos de Sels Gómez. Joaquín Gómez, hermano de Sels Gómez, antes de la guerra civil, fue uno de los impulsores de la vanguardia en Cataluña. Otro hermano de Sels Gómez era Ricardo Gómez, que hoy recuerdo a poca gente, pero que es uno de los grandes y principales promotores culturales de la vanguardia en Cataluña. financió una gran cantidad de propuestas, apoyó a jóvenes artistas, lo mismo del Serra, muy vinculado, por lo tanto, a los corrientes de la vanguardia y todos ellos vinculados a Joan Miró, que nos falta presentar. Y aparte de ellos, podríamos juntar y sumar dos ceramistas, que son Josep Llorens Artigas y Joan Garri Artigas. Aquí hay una imagen, Serra con Jamada, Serra con Miró, Artigas con Jamada, Artigas con Miró. Todos están conectados. De los que he presentado, Miró no lo voy a presentar porque es un artista reconocido internacionalmente, o más famoso. Así que en cambio quiero destacar Josep Llorens Artigas, porque es el principal ceramista catalán del siglo XX, uno de los más reconocidos. Él obtuvo el reconocimiento internacional a partir de los años 20, cuando empieza a exponer en París unas obras muy austeras, muy puras, muy limpias, de líneas claras, con esmaltes siempre distintos. Nunca repitió uso de esmalte. Colores siempre distintos que seducieron al público, seducieron a otros artistas, hasta el punto que, por ejemplo, a partir del año 24, Raúl Bufi empezó a hacer cerámicas con Artigas. Esto ayudó a impulsar la Zama de Artigas, Metropolitana que compra piezas, el Museo Nacional de París que compra piezas, y su reconocimiento pasa a ser internacional antes de la guerra, y después de la guerra, cuando Miró empieza a interesarse por hacer obras en cerámica, contacta con Artigas, que era un amigo de juventud, y empiezan a colaborar. De tal modo que todas las cerámicas de Miró, por centenares, todas están hechas junto con Artigas. Los grandes murales eran escuñas. Es decir, Artigas es famoso por su obra personal, esta obra pura de formas siempre distintas, colores siempre distintos, tan limpia, y por sus colaboraciones con Diffy, con Miró y con otros artistas. Artigas, que de joven se interesó por la cerámica oriental, él ya reconocía internacionalmente, y en 1952, Bernard Leach, uno de los miembros fundadores del movimiento Minguén, contacta con él, porque está organizando un congreso internacional de cerámica y de ceramistas, que se han interesado por la cerámica oriental. Y le llama a él en representación de España. De hecho, toda la conferencia es un cuento, es una historia, es todo muy lineal. Yo les voy explicando una historia que poco a poco va apareciendo gente y al final, habrá la explosión y saldrán todos juntos. Pero ahora aparece Artigas, que en 1952 conoce a estos personajes, y a Ragi Soetsu, Hamada Shoji, que ya conocía a Udal Serra, de su etapa en Japón. Udal Serra y Artigas eran amigos. Ahora Artigas pasa a conocer personalmente a los fundadores del movimiento Minguén. Este encuentro es en julio del año 52, finales de julio. Una semana más tarde, regresando entusiasmado de este encuentro de los grandes ceramistas japoneses, como eran, sobre todo, Hamada Shoji y Bernard Leach, aunque es inglés, pero trabajaba en Japón también durante muchos años. Una semana después, llega a su casa, Artigas vivía entonces en Califa, en un pueblo a 60 kilómetros de Barcelona, y llama a Udal Serra, y empieza un proyecto conjunto. Se llama Proyecto Arse. Arse porque es Art de Artigas, C de Serra. Y es un proyecto, ni más ni menos, para presentar en Cataluña la estética, el pensamiento, la filosofía del movimiento Minguén. Artigas, sus cerámicas, pues en la época, valían 4.000, 5.000, 6.000 pesetas, eran cerámicas carísimas. Artigas es famoso porque en España es quien consigue que la cerámica pase a ser vista como una obra de arte, no ya como un objeto de producción para beber vino. Sus piezas eran carísimas, pero en cambio, con Serra se juntan para hacer lo contrario. Hacer lo que hacían en Japón, Hamada, Bernard Leach, Yanagi, piezas populares, piezas de bajo coste, económicas, se venían a 100 pesetas, 150 pesetas, muy económicas, con pocos colores, piezas para ser utilizadas diariamente, ceniceros, había platos, había copas, había vasos, etc. y con una estética popular, y en parte, una estética japonesa. La relación con el movimiento Minguey es clarísima y es un gran ejemplo de cómo esta filosofía que descubre Serra, cuando Artigas también conoce a los fundadores del movimiento Minguey, juntos crean este proyecto de introducción de esta aportación japonesa en Cataluña. Serra sigue entusiasmado con lo japonés, de tal modo que, a partir de los años 50, empieza a viajar casi anualmente a Japón y en cada viaje empieza a comprar y a comprar masivamente objetos de arte popular. Y lo hace gracias a sus contactos. De tal modo que, gracias a estos viajes, actualmente tenemos en colecciones catalanas todo tipo de piezas representativas del movimiento Minguey en el Museo Etnológico, en casa de S. Gómez, en casa de Ricardo Gómez, en casa de Serra, en casa de Miró, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la Escuela Masana donde daba clases a Serra y otros coleccionistas de arte de vanguardia que se vieron interesados por estas obras. Esto es un tacujón, es un grabado, es concretamente el grabado que escogió Yanagi Soetsu para la publicación internacional de las ideas del movimiento Minguey, se recopió el mismo ejemplar. Este grabado, por ejemplo, es de Munakata Shiko, otro, uno de los pilares, otro de los artistas fundamentales del movimiento Minguey, actualmente en la colección del Museo de Arte de Cataluña. Este abanico es de Serizawa Keisuke, otro pilar del movimiento Minguey, tesoro nacional viviente, muy amigo de Audal Serra, en la colección del Museo Etnológico, por ejemplo. Y para ver esta difusión, un ejemplo completo. Antes hablaba de Ricardo Gómez, promotor de la vanguardia artística que ayuda a jóvenes artistas de las corrientes modernas en Cataluña. él mismo se hizo construir una casa propia que se llama La Ricarda, que la construye el arquitecto Antoni Bonet Castellana, que es uno de los edificios icónicos más representativos de la arquitectura moderna en Cataluña. En el interior, la arquitectura y los muebles son diseño del arquitecto. La decoración son piezas Minguey, compradas por Audal Serra. Aquí es donde iba Miró, aquí es donde iban tapias, aquí es donde iban músicos, aquí iban artistas de todo tipo. Ahora lo estamos restaurando, por decirlo, había dos biombos de Serizawa Keisuke, comentaba anteriormente, el tesoro nacional viviente por una técnica de estampado que había recuperado. Esto es una foto, es el negativo porque aún no la he positivado, estoy presentando cosas nuevas, en este caso aún no he podido sacar la foto nueva, pero es una imagen de una estantería del comedor de La Ricarda con Hamada Shoji, Hamada Shoji, Kawai Kajiro, Arse, Arse, Artiga Serra, Artiga Serra. Es decir, en estas casas, en estas colecciones de vanguardia se juntan estas dos corrientes que se funden. De tal modo que a partir de los años 60 se intensifican las relaciones entre estos artistas catalanes, estos coleccionistas catalanes y los protagonistas del movimiento Miquel, especialmente con Hamada. Decía que en esta historia van apareciendo personas que van sumándose. En los años 50 era muy joven el hijo de Josep Llorens Artigas, el ceramista que comenzaba anteriormente, Joan Gardi Artigas, esto es un nombre artístico que él se cambió, es el hijo del ceramista, el primer ceramista de Miró, que en Califa, en la casa familiar, con Miró, viendo a Serra cómo está trabajando en el proyecto Arse, viendo cómo habla Artillo su padre con Miró, se interesa por quién es Hamada, qué es el movimiento Mingué, por estos conceptos. De tal modo que primero se va a París, a París empieza a hacer cerámicas de clara inspiración oriental y al regresar a Barcelona pide una beca para ir a Japón a formarse en Mashiko con Hamada Shoji. Justo en ese momento hay un elemento personal que es importante comentar y es que corría por Barcelona una joven artista japonesa, mujer, se llamaba, bueno, se llama, vive, Ishikawa Masako, Mako-san, se enamoran y deciden casarse. Joan Gardi Artigas con Mako. Y se casan en Japón. Aprovechan que él ha pedido una beca para formarse con Hamada para casarse en Japón. Y en Japón está Bernard Leach, está Hamada y por lo tanto le pide a Hamada que sea el padrino de la boda y que asista también Bernard Leach. Este es el segundo encuentro de Artigas con Hamada y con Leach en ocasión de la boda del hijo. Toda la familia va a Japón y allí el hijo se forma con Hamada y con un ceramista muy próximo que era Matsushima Hiroaki y padre e hijo, los Artigas, visitan Mashiko, visitan Shinooka Tachuzo, futuro tesoro nacional viviente, discípulo de Artigas, de Hamada, visitan Kawai Kanjiro, visitan Ningen Kan. Las cerámicas de la boda son todas cerámicas que aporta el mismo Hamada y Artigas vuelve entusiasmado. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Artigas ha hablado bien francés, pero inglés nada. Y Kawai Kanjiro hablaba inglés muy bien, Hamada hablaba inglés muy bien, pero francés nada. De tal modo que cuando se vieron en Inglaterra diez años antes sonrieron, estaban muy emocionados, etc. pero no hubo comunicaciones. En esta ocasión, como estaba Mako San en medio, que podía hacer las traducciones, hicieron un viaje que le permitieron a Artigas padre e hijo transmitir la esencia de las aportaciones de Hamada y los ceramistas. Y de ahí que al volver, Artigas hace un artículo entusiasmado, aquí tengo algunas partes, no sé si algún fragmento, por ejemplo, que dice, Hamada, hombre de una gran sencillez, es como su cerámica, que no firma nunca, pues cree que no es solamente suya, sino debida a factores que escapan de su control. No se da cuenta de que es así en todos los verdaderos creadores, en los que los elementos naturales y los accidentes del fuego colaboran con el ceramista. Su obra no es técnica e intelectual, la ciencia no entra para nada en su oficio. Es un alfarero que ha heredado la esencia del arte de su país, que necesitó diez años para aprender la técnica y veinte para olvidarla. Su cerámica la crea para que sea útil, para que sirve, para que participe de la vida. Existe todo el texto que marca el punto clave de admiración entre estos ceramistas, y esto lleva consecuencias prácticas. Cuando vuelven de Japón, la nueva pareja recién casada, el hijo de Artigas y Mako-san, el piso de arriba, como hacen estantes en la casa del padre, se la decoran todo de estilo japonés, con objetos comprados en las tiendas Ninge, Takumi, por ejemplo, que aún existe en Ginza, que tienen este grabado de Okamura Kichiemon, discípulo de Selizawa, colgado por aquí. Los muebles, todos vienen de estas tiendas Ninge de Japón. Afuera, cuando nacían los niños, ponían el koinobori también. Y en este ambiente japonés, se junta una gran cantidad de piezas Ninge que empiezan a coleccionar. Piezas de Hamada, de Kawaii Kanchiro, de Bernard Leach, cerámicas antiguas, juguetes, pinturas, tapujón, objetos de metal, etc. Este contexto es interesante conocerlo porque la boda es en el año 62, y justo en ese momento empieza una nueva etapa de colaboración artística entre Miló y Artigas. Esto quiere decir que Miló, en ese momento, empieza a trabajar con Artigas intensamente para hacer un nuevo ciclo de cerámicas que serán presentadas, por ejemplo, en la velilla Mac en París, serán presentadas en Nueva York y servirán también algunas de ellas a los grandes murales que hay en todo el mundo. El encuentro se produce tras el viaje a Japón. Aquí tienen, por ejemplo, una cerámica de Joan Gar de Artigas, que es este chico de aquí, inspirada en la cerámica de Shiraki, que estudió cuando estaba estudiando con Hiroaki en Japón en el año 62, con esta forma de cruz de aspa, que a Miló le interesa muchísimo, aún lo cuenta Joan Gar de Artigas, cuenta que a Miló le gustó tanto que le pidió si podía pintarla encima. Dijo, claro que sí, pinta, haz lo que quieras. Hizo varias piezas, fruto del interés de Miló por estas piezas que nacían de la estancia de Artigas en Japón. Bueno, pues bien, en este momento empiezan, por ejemplo, un ciclo o una serie de pequeñas cerámicas, que son pequeños jarrones preciosos, 25, que nunca más desde el año 73 han vuelto a reunir, que son todos ellos modelados, la forma la hace Joan Gar de Artigas, bajo la atenta mirada de un mapa de las tradiciones cerámicas de Japón de uno de los miembros centrales del movimiento Mingue, comprado en la tienda Mingue de Ginza, y bajo la atenta mirada también de Miló. Lo tenemos aquí. Y de aquí nacen estas obras. Unas obras en las cuales, yo no quiero decir que hay influencia jamada, influía, creo que no va por aquí el tema. El tema va de que estamos hablando de unos artistas que comparten una estética parecida, que parte pues de la libertad, la experimentación, el azar, los juegos de colores con el esmalte, y que muestran la enorme sintonía y atracción que sintieron entre ellos. De ahí nacen, como decía por ejemplo, esta serie de jarrones, los 25 jarrones, muestra evidente, por los japoneses. Por ejemplo, aquí tienen el enso, el símbolo japonés, con una nota del propio Miró que dice, ante este círculo, tanto puedes ver un agujero, como un círculo, como el símbolo de la continuidad y la eternidad. Japón, todo esto. O por ejemplo, un poco más tarde, el mismo Miró hace un poema sintético, como si fuera un haiku, evidentemente no es un haiku, pero que transmite esta misma, poética, inspirada en las cerámicas de Artigas. Y dice, del horno, fuego, humo, del rojo, maravillas, azul, amarillo. Papitu es el nombre de Artigas, como se llamaban, Pepe Papitu en catalán. Y estas son algunas de estas obras, de estos colores. Esto es el fruto de este viaje que hacen en Japón en el año 62, pero no es el único. Como decía, en ese momento, Artigas y Miró están recibiendo encargos importantes para hacer grandes proyectos conjuntos y tienen un problema. Y es que, hasta el momento, Artigas trabajaba en su taller, en el monte, en una casa preciosa que aún conservan, con un horno que cabían quince jarrones. los que les empezaban a pedir murales de cinco mil placas, por ejemplo. Es decir, tenían que hacer cuatrocientas hornadas para hacer una obra. No funcionaba. Y ellos, Artigas, padre e hijo, sabían que en Japón había un tipo de horno que permitía la producción masiva a alta temperatura, que eran los hornos noborigama, como los que tenía jamada. De modo que, uno de los objetivos del viaje de la beca de Artigas a Japón cuando se casó, fue formarse con jamada, pero otro motivo fue estudiar el horno que tenía jamada, la tradición, la técnica de cocción de los hornos noborigama, para traerla al taller familiar y poder empezar a hacer hornadas, pues, con gran producción. De ahí que, Artigas le pide a jamada si puede copiar su horno, el horno de Mashiko. Estas son las copias, tomadas medidas, evidentemente, con permiso. Y, al regresar al pueblo, a la casa familiar, construye un horno borigama, que es este, que lo bautiza por el nombre de Mashiko, en honor a jamada y a unos grandes centros de producción de cerámica mingue. Aquí es donde se van a producir las grandes obras cerámicas de Miró, en el horno de Galifa, norte de Barcelona. Este interés, esta conexión de Artigas, Miró y Mingue, bueno, podría decir, que llega hasta aquí, pero, es evidente en muchos otros motivos. Cuando Miró va por primera vez a Japón, en 1966, pues, decide, entusiasmadamente, visitar el Nihon, Miguel Kami, que en ese momento dirigía Hamada Shoshu. Parece que estaba de viaje en Estados Unidos y no pudieron coincidir. Pero hay varias descripciones que hablan del interés con el cual Miró los Otsue y estas pinturas, este guión muy conocido de la colección de Yanagi, de pintura popular japonesa. Pues, además, si buscamos un poco en lo que tenía Miró en propiedad, veremos que tenía, por ejemplo, la edición rarísima, dificilísima de encontrar, la edición en español del 1938, que se hizo en Tokio, de la obra fundamental de Yanagi Soetsu para difundir a todo el mundo los conceptos del movimiento en el que, que es un libro que es imposible de encontrar, pero que hay varios ejemplares en Barcelona, porque Sels Gomes y Eudald Serra compraron dos paquetes con varias decenas de ejemplares y los dieron a los amigos, entre los cuales a Miró. Pero Miró tenía takukon, tenía juguetes populares, piezas, fruto de esta nueva mirada que impulsa el movimiento Mingué. Este es un caso precioso, es una cerámica coreana del siglo XVIII, un tipo de cerámica que descubre también Yanagi, Hamade, o ante el movimiento Mingué, que llega a manos de Miró y que se puede poner en relación con las obras que hace Miró tras regresar de Japón. Aquí tienen la pintura palabras de poeta, esa caligrafía abstracta que es esta estética tan oriental, tan, iba a decir, japonesa, pero japonesa, china, coreana, pero que se vincula también, pues, a estas corrientes. El interés por Hamade, por el arte popular japonés, continúa, Eudal Serra, recibe, como esto se va difundiendo, recibe, al final de los años 50, los primeros encargos que se extienden durante una década del Ayuntamiento de Barcelona para hacer campañas de recolección de arte popular japonés por todo Japón para formar una gran colección pública en Barcelona de arte mingué. Arte popular antiguo, arte popular moderno, piezas de artistas del movimiento mingué, de tal modo que todo eso se convierte en una colección pública importante y en varias exposiciones que permiten difundir a toda la sociedad en los años 50 y 60, el movimiento mingué. Hay que decir que también, por su lado, Antigas, la pasión, el interés que siente por Hamada, por esa corriente que ha descubierto, la transmite a sus discípulos y tienen dos ejemplos de Alizenda Sala, esto es Alizenda Sala y Ramón Carreté que se van a Japón a conocer a Hamada, le compran piezas, se forman con él, van a visitarle a ver cómo trabaja, etc., y siguen difundiendo durante los años 70 estos artistas y estas corrientes. Sin embargo, en los años 70 todos los pioneros de estos contactos van muriendo y por lo tanto terminará pronto. aquí me ha pasado que no sé por qué por algún motivo me han desaparecido las imágenes, lo cual es una buena señal porque aquí quería poner una imagen de un jarrón muy bonito que Hamada fabricó, creó para Eudal Serra en ocasión de los 25 años del matrimonio con su mujer medio japonesa con un cambio de felicidad y al lado pone Eudal Serra y pone la fecha exacta. Era una obra que le gustaba tanto, la tenía, no sé qué ha pasado, pero no pasa nada porque le gustaba tanto a Eudal Serra que me imagino que la tenía todo el día en sus manos, un día se le cayó, se le rompió, no está destrozada, pero la estamos recuperando y seguramente en noviembre tendremos una imagen de la pieza recuperada en perfecto estado. Yo tenía una imagen de los años 70 en blanco y negro, así que era sorpresa para cuando para cuando esté a punto porque esta historia que he explicado es una historia que será presentada próximamente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En mes de noviembre inauguramos la exposición Los colores del fuego, Hamada y Artigas, donde presentamos la relación entre Hamada y Artigas y cómo esta relación permite descubrir todos estos contactos entre Gómez, Serra, Miró, el hijo de Artigas, Carroté, Sala, todos los artistas catalanes coleccionistas en torno a dos de los grandes ceramistas del siglo XX. Esto que he presentado lo he presentado en primicia, parece que sea muy importante, es una investigación que no ha terminado, que aún hemos difundido, que presentaremos con gran catálogo a partir de noviembre y aprovecho, si han llegado hasta aquí es porque les interesa el tema, están todos invitados a la exposición que se da en Barcelona. y nada más, simplemente agradecer Japón Foundation y Shibashi Zairam, que son los que me permiten hacer esta estancia aquí para terminar la investigación, agradecer a Instituto Cervantes que me ha acogido para poder hablar y acoger y también agradecer a la embajada quien me ha invitado para poder estar aquí y que haya promovido la posibilidad de explicarles esta historia. He intentado no alargarme mucho, creo que me he pasado los 45 minutos que quería hacer inicialmente, pero creo que queda algo de tiempo, si quieren, o si quieren hacer alguna consulta, si quieren que comente algo más o si quieren que cambie. Muchas gracias. No es obligatorio, ¿eh?, que preguntas. No, en realidad, voy a repetirte una pregunta que te he hecho este mediodía, cuando hemos comido juntos, y es, yo creo que hay una diferencia importante en España, en la cerámica, como has dicho antes, no era vista como un arte de primera categoría, sino que incluso era un poco despreciada por los artistas, como algo decorativo, en el sentido artesanal. Y Artivas es, yo creo que precisamente por este contacto con Japón, el que le recupera o le da este carácter de arte mayor. No sé si después ha habido otros ejemplos de ceramistas, de alfareros, como decía antes, que han llevado a ese nivel y también han tenido relación con Japón. Entonces, esta mirada a la cerámica, desde, esta mirada artística, en Europa aparece finales del 19, cuando los artistas franceses, los ceramistas franceses, descubren la cerámica china y japonesa. O sea, llega en tiempos del japonismo. Más en Cataluña, pues en España, toda la tarde, en las corrientes artistas y llega, pues, a los años 10, 20. Entonces, Artivas descubre los ceramistas franceses modernos y a través de ellos descubre los modernos orientales. Y ahí, pues, empieza a entender que lo que hace él es una creación nueva, donde hay poesía, donde hay originalidad, donde hay este elemento artístico de creación. Él es uno de los primeros, el primer grande en España, pero a partir de él hay muchos. O sea, por ejemplo, el caso de Antónico Mella, por ejemplo, que es de la misma época que Artigas, pero desde ese momento hay una nueva línea de ceramistas. Muchos de los discípulos de Artigas, los que han pervivido con una carrera profesional, lo han hecho haciendo cerámica con esta mirada desde la creatividad artística. Por lo tanto, empieza en España con Artigas, pero rápidamente crece. No es que desaparezca, sino que ya queda claro, sobre todo porque ahí aparece Picasso, ahí aparece Miró, ahí aparecen grandes artistas que demuestran que la cerámica puede ser otro lenguaje artístico más, que es lo que no había anteriormente. Creo que era eso, ¿no? Gracias por la presentación. La verdad, se me ha gustado lo que salvo. Muchas preguntas, seguramente, pero cargo una. Creo haber visto una foto de Yanagi Soetsu, del aeropuerto, creo que debía ser en Madrid, bajando un avión de Iberia en los años 50. Y después también hay otra cosa de Celisaba, que es que hizo una obra del Fernández, del Tito Don Quijote. Si quieres comentar alguna de esas dos cosas, no son de Yanagi, especialmente, probablemente. Sí, sí, sí. Esa foto es del verano del año 52. Justo antes de ir a a Dardington Hall, a Inglaterra, invitados por Bernard Leach, que es este encuentro donde va también a Antigas y se encuentran por primera vez todos. Antes de ir a Inglaterra, llegando de Japón a Yanagi Soetsu y a Hamada Shoji, van primero a Italia, pasan por Portugal, pasan por España y se van a Inglaterra. Y es de ese momento. Y se ve que va un rastro y que hay pocos datos de... Es el primer contacto, parece, en España de los fundadores del Movimiento MIME. Posteriormente, estas relaciones van a crecer mucho. Para la exposición este tema también lo vamos a tratar. Aquí tenemos a otro profesor de la Universidad de Keio, profesor Matsuda, que está investigando precisamente cómo los miembros del Movimiento MIME se interesaron por lo que había en España, por los artesanías, y cómo coleccionaron y lo explicaron en Japón. O sea, queda para mucho. Y en el caso de Serizawa Keisuke, es increíble. Evidentemente, él hace un libro que ahora, hace un año, compró la Biblioteca Nacional de España, que es Don Quijote, una edición ilustrada del año... creo que del año 38, diría. Serizawa Keisuke es uno de los primeros, no voy a decir, fundadores, pero del grupo inicial, central del Movimiento MIME, como decía, Tesoro Nacional viviente, por su técnica de estampado katasome, que se llama. Este libro es fruto de un encargo de un bibliófilo norteamericano, pero, cuando Eudal Serra vivía en Japón, se hizo muy amigo de Serizawa Keisuke. De tal modo, en el año 66, Serizawa Keisuke vino a Barcelona, conoció Eudal Serra, vio el Museo Nacional de Arte de Cataluña, conoció varias colecciones particulares y empezó a comprar arte popular español. Y en versión inversa, Eudal Serra le empezó a comprar a Serizawa una enorme cantidad de piezas de ese artista que en Japón es muy conocido y que en España estas piezas las tenemos en Barcelona sin catalogar. O sea, les digo el secreto que he encontrado bastantes piezas sin nombre, pero que ahora sabemos que son de él y que son traídas por Serra. Es decir, un día haremos una exposición de Tesoros Nacionales vivientes en Barcelona y saldrán a la luz piezas que son de colecciones públicas porque las trajo Eudal Serra. Y Serizawa Keisuke y Eudal Serra se conservan postales, cartas, memorias, recuerdos de esta relación personal que aquí no podía hablar de todo pero que explican que es una relación compleja, intensa, que cuando salga toda, aquí una síntesis pues verán que es realmente increíble la cantidad de piezas y de historias que hay entre los miembros del movimiento Mingue y estos artistas de vanguarda catalanes. muchas gracias por la intervención muy interesante. yo tengo dos preguntas una es aquellas cerámicas creadas en Cataluña por Artigas y por Serra se pusieron en venta o sea vinieron mucha gente en Barcelona a comprarlas o no? pues tenemos la gran suerte que hasta bueno hemos encontrado las notas de todas las ventas o sea bueno tengo una foto fotocopiado la lista de todas las piezas que se vendieron a qué precio y quién las compró se vendieron todas a gran velocidad el día de la inauguración la mayoría se agotaron y las compraron es que los apellidos se conocen a todos de tal modo que aparece Prats Marceau aparece Caspar aparecen todos los hermanos Gómez aparece Uriac todo de gente que aún vive de tal modo que con esta lista yo empezamos a llamar a casas particulares que la mayoría pues las conservan de tal modo que estas piezas que se vendieron a gran velocidad porque eran muy poco Artigas y Serra eran ya muy famosos en la época llegaron a manos de coleccionistas destacados y sus familias estamos hablando fueron dos exposiciones en Barcelona y en Madrid cada una con entre 200 y 300 obras muchísimas muchísimas piezas que se conservan todas ellas vendidas durante la exposición y casi la mayoría dicen en la inauguración o sea, lo sabemos todo tenemos que sacar las preguntas Voy a aprovechar antes de despedirme quería recordar a los asistentes ya que hoy hemos hablado de cerámica que vamos a contar con una exposición titulada Picasso de escritor que se inaugura el 7 de abril y tendrá dentro de esta exposición una parte de cerámicas de Picasso en la segunda planta de este edificio y contamos además con el día 21 de abril con un seminario un symposium sobre la relación entre Picasso y Japón me imagino que el público que hoy ha venido también está interesado en esta jornada contaremos con el director del museo Picasso de Bálaga y el titular de la cátedra Picasso de la Universidad de Bálaga también y además y sobre todo expertos japoneses alguno de ellos está por aquí con el profesor Kotaka y otros muchos más que estarán con nosotros solo quería recordárselo y dar sobre todo hoy las gracias a Ricardo Ruh por esta charla que desde luego no será la última porque otra vez nos hemos quedado con las ganas Muchas gracias Ricardo Muchas gracias gracias